No tenía idea del regalo que iba a llegar. Una sorpresa, sí. La vida se me ha hecho más fácil. Salgo en la bicicleta a vender en ella por un canastito. Y ahí salgo por el pueblo a vender. Vendo maní, cabritas, galletas, arroz inflado, chicle. Y en tiempo de comprar menos gente uno sale más con el canasto. Y en la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.